Hacemos este domingo 16 en un recorrido en el cual vamos a estar estrenando bicicletas. Este ayuntamiento adquirió 89 bicicletas para todos los usuarios de Gran Paseo. La verdad es uno de los eventos que tenemos de mayor visión y de mayor convocatoria. Todos los domingos tenemos aproximadamente 3.000 personas que realizan Gran Paseo y así seguimos comentando el deporte desde el Ayuntamiento de Puebla. También vamos a tener varias cosas con URIF, con Juventud y con Tococeritos, que son un gran aliado de nosotros. Invitar a todos los papás que vayan, va a haber sorpresas, regalos. Vamos a hacer un recorrido que va a salir desde Fuente de los Aires. Vamos a ir todas las cuales en bicicleta hasta llegar al Zócalo. Y ahí vamos a hacer una activación física. Para que todos los papás vayan un poquito a la chupa como por todas las familias. Muchas gracias.